Bienvenidos a nuestra sección Entrevista con el Especialista y Experto. Hoy nos acompaña el licenciado Uriel Suárez, quien colabora no solamente como docente en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, sino que también tiene una labor importante en la dirección jurídica de esta universidad. ¿Cómo estás, Uriel? Bien, maestra. Un gusto estar aquí con usted. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Y antes de entrar aquí a esta sección, decías que se siente raro estar de ese lado. Para quienes no sepan, pueden acompañarnos también todos los jueves a las 5 de la tarde en este mismo canal, en el programa TN Talk Legal. Así es. Donde el licenciado Uriel tiene también un segmento donde tratan diferentes temas, asuntos desde el punto de vista legal. Pero hoy vamos a trabajar en un asunto legal administrativo y el tema es contrataciones de extranjeros. Primero, para poner sobre la mesa los conceptos, me gustaría que nos pudieras clarificar qué es un inmigrante, para que todos podamos estar claros con este concepto. Claro, sí. Bueno, me he quedado como sorprendido con la información que presentaron al principio porque es súper interesante ver cómo los temas de la diversidad o ya más específicamente de la cultura organizacional, pues tienen relevancia con base en algo tan simple como es contratar a un extranjero. Y bueno, aunque es simple, tiene su chiste. En derecho migratorio nos referimos a las personas migrantes como aquellas personas que visitan un país que no es el suyo, ya sea como destino o por tránsito y sea cual sea la razón. Puede hacerlo usualmente en búsqueda de mejores condiciones o por algún desastre natural, por un desplazamiento forzado, etc. Por cualquier razón. O simplemente por turismo, por conocer la cultura. En el caso concreto, bueno, sería una persona que se desplaza a otro país por una oferta de empleo o porque va en busca de empleo. Ok, muy bien. Muchas gracias. Y bajo esa perspectiva del proceso de migración, ¿qué es un extranjero o cómo podemos conceptualizar a una persona con esa etiqueta de extranjero? Bueno, que no es nacional del país en donde habita. De manera general, esa sería la definición. No necesariamente quiere decir que no nació aquí, sino que... En México sería un extranjero quien no es mexicano. Quien no tiene una identificación como tal, como mexicano. Porque tengo entendido que algunos extranjeros, después de cierto tiempo, pueden pedir su incorporación o naturalización como mexicanos. Así es, sí. Hay diferentes procedimientos y la naturalización es uno de esos que, bueno, ya implica adoptar la nacionalidad mexicana. Ok, muy bien. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son estos derechos o responsabilidades, obligaciones que le corresponden a una persona extranjera que viene en busca de un trabajo, ¿cómo podríamos conocerlos? Bien, cuando hablamos de derechos y obligaciones para los extranjeros, nos referimos a derechos y obligaciones de personas extranjeras, ¿no? Antes de ser extranjeros son personas. Ok. Y sin importar la causa o la razón que los traiga al país, ellos tienen los derechos humanos, los derechos fundamentales, tienen acceso, sin importar su condición de estancia, a la salud, a la educación, a que se respete su dignidad, su integridad, entre otros. Las obligaciones, bueno, serían en el caso de extranjeros regulares que, pues, tienen que realizar sus trámites ante el Instituto de Migración, que en este caso es la autoridad administrativa que lo regula, mostrar su documentación cuando le sea requerida y, pues, las mismas reglas que aplican para un mexicano regular. Ok. Muy bien. Ya sabemos cómo es este proceso de migración, cómo sucede de manera natural o dirigida, intencionada. También sabemos qué es una persona extranjera, cuáles son sus principales derechos que como persona tienen que satisfacerse. Pero ahora quisiéramos saber, si estamos interesados en incluir dentro de nuestra organización a una persona que no es mexicana, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué tendríamos que hacer? Y si nos puedes orientar, sobre todo porque a lo mejor hay alguien que de momento está pensando, oye, ese país, las maestras siempre lo están promoviendo, me quisiera irme para allá, voy a lanzarme, aventurarme. ¿Qué deben de saber antes de llegar aquí? Porque de pronto también pueden suceder historias diferentes, ¿no? Claro. Es una buena pregunta y, aunque en realidad es un trámite sencillo o es un procedimiento sencillo, siempre tiene sus cuestiones de fondo, ¿no? Para que suceda todo esto de lo que hemos estado hablando en el transcurso del programa, necesitamos que haya elementos de fondo, que en este caso es realizar trámites, ¿no? El aspecto administrativo, así como se trata de cumplir con las obligaciones fiscales, por ejemplo, que ya no es una novedad cuando tienes que sacar tus permisos de salubridad, si tu giro va relacionado con eso, también debes de gestionar los permisos migratorios correspondientes. En este caso, para que una persona física o moral pueda contratar un extranjero, debe estar registrado ante el Instituto de Migración como empleador, ¿ok? Se llama registro o debe de tener una constancia de registro como empleador ante migración. ¿Eso se hace en dónde? Se hace en el Instituto Nacional de Migración o en alguna de sus delegaciones en toda la República, en cada estado hay. Y los requisitos son sencillos, como demostrar que estamos dados de alta en Hacienda, presentar una lista de nuestros empleados con su nacionalidad, y bueno, entre otros que un abogado podrá gestionar más apropiadamente. Y lo que ocasiona este registro como empleadores es que estemos en condiciones de poder contratar extranjeros y que podamos expedir ofertas de empleo para que extranjeros puedan venir a trabajar en nuestra compañía, ¿no? Es bien común en instituciones como esta, por ejemplo, las universidades multiculturales, la autónoma también, aquí cerca de Monterrey hay industria automotriz de origen extranjero, pues bueno, es bastante común y definitivamente tiene un impacto en la productividad o en la cultura de la organización. Ok, ¿qué pasa si yo no estoy dado de alta, yo como empresa o yo como persona física no estoy dada de alta ahí? ¿Incurro en alguna violación o en alguna falta por querer incorporar personal extranjero en mi organización si no he hecho ese trámite? Bueno, en principio las ofertas de empleo o este registro es indispensable para que el extranjero pueda tener su condición regular. En este sentido, el perjudicado por no tener un registro como empleador sería el empleado, ¿vale? Porque usualmente ellos consiguen su residencia a causa de la oferta de empleo. Ok, entonces para nuestros espectadores, si no tiene su futuro empleador este documento, es mejor que no se aventuren porque no sabemos qué pueda pasar aquí, cómo pueda terminar su historia, ¿cierto? Claro, y es que de hecho es un elemento indispensable para importar personas extranjeras a trabajar a nuestras compañías. ¿Por qué? Porque se hace a través de una visa por oferta de empleo. Es decir, el extranjero no puede venir a México, ingresar como visitante y posteriormente querer cambiarse a trabajar. La ley no nos permite hacer ese cambio de manera regular. Lo que procede es que el empleador, una vez registrado como empleador, se acerca al instituto, solicita una visa o una autorización de visa por oferta de empleo, tiene que presentar algunos documentos y el instituto entonces autoriza. Ok. Lo que procede entonces es que el extranjero en su país, idealmente o en algún consulado de fuera, se presente para una entrevista consular y el cónsul le dará la visa con la que se interna al territorio nacional, le dan una forma migratoria que deberá canjear por su tarjeta de residencia. Ok. Es un proceso un tanto complejo que conviene hacer bajo la asesoría de un experto, ¿no? Ok, excelente. Pues aquí tenemos un experto. Si ustedes tienen necesidad, pueden contactarlo. ¿Cuál es tu correo, Uriel? Usuarez, ahí para cualquier información. Perdón, usuarez arroba um.edu.mx es el correo. Muy bien. ¿Cuáles serían algunos otros aspectos para terminar este proceso legal? Después de la forma migratoria, ¿ahí termina o hay que hacer algo adicional? Bueno, ya una vez expedida esta tarjeta de residencia, puede ser una tarjeta de residencia temporal y puede tener la vigencia que se determine, ¿no? Pueden ser de uno a cuatro años. Habrá que estarla renovando eventualmente o cambiar nuestra condición. Si ya han pasado cuatro años, se puede cambiar a residente permanente o se puede optar por la naturalización. Depende de los intereses, ¿no? Pero una consideración importante, profa, es que las personas piensen en su estatus migratorio, número uno, como algo personal, porque es individual. Es decir, está bien que la empresa tenga una oficina dedicada a gestionarlo, pero al final de cuentas, la estancia es de la persona, ¿no? Hay que tener ese interés personal por conocer nuestra... Hablamos en derecho de cultura, de legalidad, de conocer qué reglas son las que me regulan y todo esto, ¿no? Saber todo lo que tengo yo que cumplir y no esperar que en mi oficina me estén ayudando o guiando, ¿no? Sino que yo también empaparme para apoyar este proceso. Claro, sí, protagonizar mi gestión migratoria, porque al final de cuentas, si puedo estar aquí o me tienen que expulsar del país, pues soy yo, ¿no? Entonces, es importante. Además, creo que omití mencionar al principio el tema de la unidad familiar, que es uno de los derechos de los extranjeros. Se permite utilizar la unidad familiar para atraer a ascendientes o descendientes. Así que a los padres, a los hijos, también pensar en eso. Es decir, me voy a mover a otro país, ¿qué va a pasar con mis hijos, mis padres? Todo esto, ¿no? Verlo como de manera integral. Y también considerar algunas obligaciones que se tienen, por ejemplo, ya teniendo la tarjeta, como notificar si me cambio de domicilio, si cambio de estado civil, si me cambio el nombre, entre otras, ¿no? Es como súper importante que se acerquen con su abogado de confianza, de preferencia a un gestor migratorio, y que le pregunten cuáles son esas obligaciones que, ya estando como residente, sigo teniendo. Tengo que tener. Ok. Antes de la siguiente pregunta, voy a mandar saludos a nuestra audiencia. Ana Martínez, manda saludos a la maestra Thais, a Elisa y a Yaret. Rebeca Miranda, muchas gracias por tus comentarios. Dios les bendiga. Nos manda este mensaje bonito también, Rebeca, para ti. Esperamos verte pronto. Esperanza Bonilla, le encanta el tema. Muchas gracias, Esperanza. Raquel Borges Gómez, saludos desde el Colegio Adventista del Este de Paraguay. Pues mira qué interesante que desde otras latitudes también están poniendo atención en este programa. Y Javier Lozano, saludos y bendiciones. Igualmente para ti, Javier. Ya extrañábamos tu mensaje. ¿Cuáles serían algunas de estas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando ya tenemos, ya hemos hecho todo el proceso de migración, ya hemos hecho todos los trámites, ya se ha establecido la identidad jurídica de la persona. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta como organización? Claro, hay una tendencia nueva en derecho que se llama el compliance, que se refiere al cumplimiento normativo, que ahora de pronto los abogados ya no somos tan confrontativos, por así decirlo. No solemos confrontarnos tanto, sino atendemos temas como preventivos, de mediación, claro, para evitar llegar a estos asuntos que necesitan litigio o que necesitan confrontación. Y en el marco del cumplimiento normativo, determinamos cuáles son las reglas que nos aplican como organización y de qué manera lo tenemos que prevenir y cumplir con ellas, ¿no? En materias diversas, fiscal, de salubridad, de todo, permisos municipales incluso. Entonces, independientemente del giro de la empresa, siempre va a haber normas que cumplir. Y el tema migratorio no puede quedar excluido de este conjunto de normas que la organización debe procurar cumplir, en el sentido de que va a garantizar la legal estancia, ¿no? Por ejemplo, para que un extranjero pueda darse de alta en el seguro, que es una prestación elemental y básica para un trabajador, necesita tener un CURP que se ocasiona al obtener su tarjeta de residente, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto debe contemplarse como un conjunto y también tiene implicaciones que deben considerarse en materia laboral. Por ejemplo, el hecho de que para las empresas mexicanas existe un tope para contratación de extranjeros, es decir, se establece un porcentaje del número de empleados, solamente un porcentaje deberá o podrían ser extranjeros. ¿Cuál es ese porcentaje? 10%. 10%. Entonces, se espera que el 90% sean mexicanos para una empresa nacional y pues hay que estar al tanto de tener eso bajo control. Además, para el empleado, para el extranjero que está trabajando, puede hacerse acreedor a algunas multas en caso de omitir notificar, si tuvo un cambio, se cambió de trabajo, debe notificarlo. Si uno lo hace, se hacen acreedores a multas o si se les vence su documentación y quedan de manera irregular, hay que hacer procedimientos un poco más largos y tediosos que también implican sanciones administrativas. Así que, pues, prevención sobre todo. Para la organización y para la persona. Así es, sí. Ok, wow. Bueno, pues sí, hay que poner atención en este tipo de consideraciones. En tu experiencia que has tenido aquí en la universidad, en este proceso de llevar la gestión de las contrataciones del personal extranjero, ¿habrá alguna anécdota que podamos compartir con la audiencia relacionada con este cumplimiento, verdad? No anécdota personal, sino una anécdota relacionada con este cumplimiento. Algo que quizás alguien está por ahí pensando o que queremos que eviten esta actitud, ¿no? Claro. Sí, tenemos muchas experiencias y es que lamentablemente, profa, la administración pública, pues es un poco impredecible, ¿no? Me toca, pues, vamos al Instituto de Migración cada semana y llegas una semana y te topas con unas reglas y llegas otra y te topas con otras porque cambió de personal. Es muy dinámico, muy cambiante, muy impredecible, ¿no? Apenas estamos tramitando, por ejemplo, hubo un caso de una persona que hablando de este procedimiento de la visa para traernos un extranjero, correspondía a hacer su entrevista consular en su país, que era Argentina en este caso, y el consulado de México en Argentina no estaba funcionando la embajada. Entonces sí toca tener ese margen de flexibilidad de si no es la opción A, es la opción B, ¿no? Le tocó salir a Paraguay para obtener su visa y entonces entrar. Entonces siempre, como un consejo basado en la experiencia, es hay que ir por adelante, ¿no? Siempre con un mes de anticipación, anticiparse y considerar que las cosas son cambiantes en materia administrativa. O sea, no dar por sentado que es un trámite de dos días y me espero a que una semana antes de que se venza, entonces hago mi trámite. Claro, no dar por esa parte y sobre todo considerar o digamos no tomar a la ligera la condición de estancia como extranjeros, ¿no? Porque es importante quienes están interesados en obtener una residencia permanente pueden interrumpir su antigüedad, ¿no? Y de pronto, ¡ay! Me salí y no me acordaba o me cancelaron mi documento por... Se venció, no sé. Y ya los tres años que llevaban y solo le faltaba uno para ser permanente, le cuenta desde cero, ¿no? Entonces, ser cuidadosos y sobre todo asesorarse con expertos. Esa es la recomendación final, ¿no? Porque dirás, solamente hay que llenar un par de papelitos. Ya vi cómo me hicieron el anterior, este lo hago yo. Siempre están esos aspectos técnico-profesionales que, pues, implican este grado de experticia, ¿no? Claro, entonces, pues, querida audiencia, les recomendamos si ustedes son extranjeros o tienen planes de venir a trabajar aquí en México, asesórense con un abogado, porque aunque son trámites que en teoría son muy claros, siempre es importante tener la experiencia, porque como nos comparte Uriel, esto es muy dinámico y cambiante. Entonces, puede ser que lo que tú pensabas que era válido, hoy ya no está vigente. Antes de finalizar, me gustaría saber si, como organización, yo necesito también prepararme o realizar algún proceso para cuando lleguen mis extranjeros, ¿no? No sé, de pronto a lo mejor tengo que darles un curso intercultural o transcultural o si estoy obligado o si eso más bien es una buena práctica. Es una buena práctica, ¿no? No existe como tal una obligación, pero creo que es una muy buena idea o una muy buena práctica que las instituciones se preocupen por integrar, además de laboralmente, culturalmente a los extranjeros que importan, ¿no? Es una muy buena práctica y sobre todo colaborar, no sé, con el área administrativa de recursos humanos y el área legal para que parte de esa inducción, por ejemplo, aquí en la Universidad de Montemorelos, a los estudiantes, sé que se les da una inducción, que vienen a estudiar primero español, se les lleva a conocer la zona y se les comparte un poco de la cultura y dejarles esa información que será incluso útil para la empresa posteriormente, ¿no? Porque cuando el extranjero protagoniza su situación migratoria es una preocupación menos, ¿vale? Claro, tiene el control. Claro, ellos se encargan de estar pendientes de los vencimientos, de informar otra cosa importantísima, informar cualquier cambio, cualquier situación para que la cosa fluya y se cumplan tanto las expectativas de la empresa como de los extranjeros en modo particular. Pues muy bien, hemos estado trabajando estos minutos acerca del proceso de contratación de personal extranjero y hemos abordado cuáles serían los requisitos o los pasos, hemos hablado de lo importante que es personalizar o agenciarse de ese proceso de manera individual, ser muy proactivos e investigar, ¿verdad? Y por supuesto, asesorarse con un experto en la materia para que no tengan ustedes algún mal sabor. A mí me encanta esta última parte que mencionaste de la inducción, de la forma en la que las empresas tienen la oportunidad de darle la bienvenida a estas personas, a su comunidad. y me encanta porque lo que decía Thais es muy cierto, ¿no? Nosotros al llegar aquí no dejamos o no sentimos que hayamos dejado nuestro lugar de origen. Es como muy natural que la gente te integre, se vincule contigo. Incluso me da mucho gusto que cuando llega alguien aquí a la comunidad el profe Castillo, ¿verdad? Lo presenta, nos presentan a su familia. O sea, no es nada más fulanito de tal, sino las personas que vienen con él y de pronto luego, luego empiezan por ahí manos a levantarse, ¿verdad? Yo tengo esto que les puedo ayudar, yo tengo acá, ¡ay, mira! Acá también tenemos otra familia que viene de esa ciudad o viene de ese país o viene de un país cercano al país que estás, de donde tú eres originario. Entonces, el tener todos estos acercamientos propicia que esa persona que viene de otro país que es un migrante se quite por lo menos ese miedo y se pueda vincular fácilmente y se enriquezca de una manera muy interesante la comunidad y por supuesto que él también se enriquece a través de todos los que le estamos rodeando. Muy, muy interesante todo lo que hemos compartido. Tenemos aquí una pregunta, dice Eric Sánchez. Ah, caray, este no es una pregunta del tema de hoy, pero por supuesto que con mucho gusto te vamos a contestar Eric para que tengas una opinión desde nuestra perspectiva. Pregunta que si es correcto que se hagan redes de mercadeo multinivel. No es el tema de hoy pero con mucho gusto te vamos a dar respuesta para que alguien de nuestro equipo de asesores y especialistas te pueda clarificar ahí. Muchísimas gracias Uriel. no sé si ahora sí quisieras compartir un último consejo con la audiencia antes de retirarnos. Bueno, nada más mencionar que digo, desde la perspectiva un poco más humana dentro de los extranjeros se encuentra también el tema de los refugiados, ¿no? actualmente pues como mencionan vivimos en un mundo global ya uno puede enterarse de la situación que vive un país u otro a través de los medios de manera casi instantánea y creo que una virtud de las corporaciones podría ser estar dispuestos a ofrecer espacios para ser ocupados por aquellas personas que a lo mejor no tienen una situación regular porque vienen huyendo de alguna situación desfavorable o buscando mejora en su calidad de vida, ¿no? Hay diversos países y hay diversos fenómenos porque la migración se entiende como un fenómeno social también que implican por ejemplo los movimientos masivos, las famosas caravanas de migrantes, ¿no? Usualmente México siendo como un país de tránsito tiene una política un tanto restrictiva aunque en general la política migratoria de México es abierta desde mi perspectiva pero creo que estaría bien que nosotros consideremos esa perspectiva como humana o humanitaria y que comprendamos que puede haber mucho talento que puede haber mucho valor muchos recursos humanos valiosos y que simplemente por la situación de un país o un estado se ven desfavorecidos, ¿no? Entonces tener esa perspectiva abierta nos puede ayudar mucho a crecer y puede también ayudar a a cumplir objetivos y a suplir necesidades elementales de las personas, ¿no? Así es. Pues hasta aquí hemos terminado el programa de hoy y nos quedamos con esa perspectiva de apertura hacia otras culturas y si tienes la oportunidad allí en tu negocio en casa de darle trabajo a alguien que no pertenece a la cultura mexicana te animamos para que lo hagas no solamente vas a tener una experiencia diferente en cuanto al intercambio de palabras como decían hace rato al lenguaje sino que también vas a tener la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy la próxima semana tendremos un programa dedicado al emprendimiento así que te esperamos para que también nos acompañes en Aroma a Negocios a Negocios